Hola, buenas noches. Mi nombre es Mauricio y alguno de ustedes ya me conoce. Empecé a dejar de fumar en el 2019 y había hecho un vídeo en el cual el tabaco se había llevado toda mi tentadura. No me quedó ni uno. Vamos, que desaparecieron todos por completo. Entonces me propuse que cuando dejé de fumar, me propuse que lo mismo que el tabaco se había llevado mi tentadura, el tabaco tenía que ponérmela. Y os tengo que decir que el tabaco me lo ha puesto. Me ha costado mucho sacrificio, muchos dolores, pero bueno, al final tenemos la recompensa. Y os lo digo porque claro, en este grupo, pues habrá gente en la misma situación que yo. O otros que lo estarán tocando con la mano. O otros que ya la tendrán puesta. O otros que ya le va faltando una muela, le va faltando un diente, le va faltando, que poco a poco se van a quedar sin ellos. Todo el que siga fumando, al final va a perder la dentadura. Y entonces, pues, si se puede poner el remedio y no llegar a lo que yo llegué, por eso quiero hacer este vídeo. Para que os hacéis cuenta que es lo mínimo que nos puede pasar con el tabaco. El perder la dentadura. Eso es lo mínimo. Esa es la enfermedad mínima que te puede pasar. De ahí para arriba viene todo lo peor. Y entonces, ahora que está ya tiempo, poner los métodos. Esto ya sabéis que es gratis. No tenemos que pagar nada. Tenemos un médico de las 24 horas para nosotros, para decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Así que, aprovecharlo, aprovecharlo, porque una vez que pase el tren, compañeros, si no te han montado, el tren se va y nos quedamos en tierra. Y si te digo, os digo que sí se puede. Porque lo mismo que lo he dejado yo, hay mucha gente aquí en este grupo que lo ha dejado ya. Pero yo la satisfacción que tengo hoy es enseñaros mi ciente que me lo ha pagado el tabaco. El tabaco se lo llevó y el tabaco me lo ha traído. Pero, ya sabéis, todos los que estén en la situación que yo estoy, si estáis a tiempo, por daros el pasito, a ver si no lo podéis perder. ¿Qué es eso lo siente? Se está muy mal. Se come muy mal. Haceros caso. Que los que están aquí, aunque no nos conozcamos, queremos el bien para todos vosotros. Haceros caso. Así que, venga, cuidaros y ustedes lo disfruten. Y que me alegro por el que haya dado el paso y el que esté indeciso, porque le dé cuanto antes. Así que, buenas tardes y para adelante. Venga, que se puede. Hasta luego. Que nadie es más que nadie.